El euro es irreversible. No hay vuelta atrás. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha defendido la moneda única a capa y espada. Su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha servido para poner de manifiesto que la posibilidad de ruptura en la eurozona es una especulación. Sería un camino con resultados imprevisibles. Pase lo que pase, no tengo ninguna duda sobre la fortaleza del euro, sobre su continuidad y sobre su irreversibilidad. No olvidemos que fue una palabra clave en tiempos del Tratado de Maastricht. La moneda única es irreversible. Draghi ha recordado para justificar su rechazo a la compra masiva de deuda que el vigente Tratado de la Unión impide al Banco Central Europeo dar financiación a los estados. La solución pasa, en su opinión, por asegurar que el Fondo de Rescate Europeo sea plenamente operativo cuanto antes. Un cortafuegos necesario cuyo retraso provoca serios problemas para estabilizar a los mercados.